que tal amigos de what's new estamos transmitiendo desde el booth de warner que esta pegadito al de dc son unos monstruos de producción y tienen cosas como el traje original que usó Anne Hathaway en la serie de Dark Knight Rises con la Matimoto imagínense todo el show que después de utilizar el disfraz, creo que tiene una mancha en la pierna derecha imagínense ahí se me entusió de mole y lo requieren para una exhibición pero pues bueno, vamos a ver que miren allá está el traje de, vamos a ver el de Batman de Bruce Wayne vamos a darles un vistazo listo amigos llegamos al booth de dc y estamos viendo los trajes que utilizó Christian Bale y no era Bruce Wayne, es el traje de Michael Caine que utilizó como Alfred está el traje de Christian Bale como Batman en Dark Knight para todos esos trajes que hay, gustamos pues chequen este es el original está interesante y el traje que hizo Morgan Freeman es parte de su vestuario en la trilogía de Dark Knight las cosas como estas encontramos, bastante interesantes y pues vamos a continuar dando el rol a ver que más, que más les mandamos desde aquí desde la San Diego Comic Con miren ya están revendiendo ahí algunos pops del evento y algunos otros normales y vamos a ver a punto a ver si tenemos algo de suerte para colarnos ahí en alguna fila ok continuamos con la visita al booth de DC tenemos aquí el vestuario que utilizó Tom Hardy en su papel de Bane igual en Dark Knight tenemos aquí el de Marion Cotillard y el de Gary Oldman en su papel de Gordon aquí el más espectacular es el de Bane la iluminación no nos ayuda mucho pero chequen el abrigo se puso mucho de moda la máscara y el abrigo en su momento de esta película y no podía faltar en el booth de Warner un set para que te fotografies con el sillón de Friends como si estuvieras en el Central Perk Kevin algún día algún día Kevin